Y así en 37 municipios, finalmente sí fue incluido el municipio de Veracruz, donde hay un mayor número de contagios de COVID-19. También se incluyó, como se lo informé anoche, Boca del Río y Medellín. En Coatzacoalcos, ¿qué ocurre en Coatzacoalcos? También alto número de casos de COVID, de contagios y de fallecimientos. Y hay cierre de vialidades. Los accesos a las playas también son vigilados por elementos de seguridad pública. El tema es que los ciudadanos debemos entender que no es el momento de hacer prácticamente fiesta en la playa o de hacer aglomeraciones en los lugares turísticos o en los lugares comerciales. Desde las 7 de la mañana fueron cerrados los accesos a las principales calles del centro de la ciudad de Coatzacoalcos, con la finalidad de limitar el tránsito de personas, aglomeraciones y paseantes. Elementos de protección civil, tránsito del Estado y corporaciones policíacas patrullan por las avenidas. La zona de playas es resguardado por elementos policíacos que impiden el acceso al lugar. Bueno, es evitar el acceso a las personas que ingresan a la playa. ¿Esa es la indicación? Así es. ¿Han venido personas ahorita? En la mañana se dieron los que hacen ejercicio. Ajá. No, nada más se pasa, ya se retiraban, se les hacían las recomendaciones. Y es todo, y lo que se busca es avisar el acceso a la playa. Coatzacoalcos se mantiene en semáforo rojo, siendo el segundo municipio con más casos de contagio, que suman hasta el momento 1.139 positivos y 246 defunciones. Se mantienen y también se van a reforzar los filtros sanitarios ubicados en los accesos de la ciudad y Villa Allende, así como en el Paso de Lanchas. Durante el fin de semana se va a mantener cerrado el acceso vehicular al centro de la ciudad, el área de playas, los accesos vehiculares al Mercado Morelos, Paso de Lanchas y también al Tianguis de la Colonia Francisco Villa. En las imágenes Rodolfo Castañeda, Mulca Ricardes, Noticieros Televisa.